No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. Y no me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me traten así. O es saber que tiene de malo querer como estoy queriéndote. Si un día comías en mi mano, ¿por qué hoy no es de reconocerlo? No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo. Te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana. La mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele, que me traten así. No me hables, no me hables, no. No me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele, que me duele, que me duele.